Bueno, Los Horóscopos de Durán, una gran agrupación, también estuvo de visita varias veces y una de ellas participaron en algún sketch con Chilinflas y Petra. ¿Lo vemos? Sí, vamos a verlo. ¿Qué te parece? ¡Qué belleza al instante! Abre la puerta que nos vamos pa' la calle, que a quién le importa lo que digan por ahí. Antes muerta que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla. Antes muerta que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla. Y es la verdad, porque somos así, nos gusta ir a la moda que nos gusta presumir. ¿Qué más me da que digas tú de mí? ¿De dónde es el Milano, San Francisco de París? Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar. A veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad. Mucho potaje, de los de antes, por eso yo me muevo así con mucho arte. Y si algún novio se me pone por delante, le bailo un rato y una jodita de chanel número cuatro, que es más barato, que a quién le importa lo que digan por ahí. Antes muerta que sencilla, hay que sencilla, hay que sencilla. Y es la verdad, porque somos así, nos gusta ir a la moda que nos gusta presumir. ¿Qué más me da que digas tú de mí? ¿De dónde es el Milano, San Francisco de París? Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto estudiar. A veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita. Antes muerta que sencilla. ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! Antes muerta que sencilla.